¡Hola criaturitas! Ryan Ray nos ha subido un nuevo vídeo Se llama Spirited Teaser Y yo ya me espero cualquier cosa Vamos a verlo It's beginning to song Uy, mira como saltar Adopt my Christmas Vale, esto suena a algo navideño Coño, Will Ferrell Ostias Yo estaba siguiendo Oh, que bueno Vale, esto Me huele a o a película navideña O a, no, no Apple Original Film, vale, suena a película No es ninguna broma El fantasma, el regalo de navidad Como cuento de navidad Pero más moderno Más o menos, no sé Un poco de curiosidad Venga, vamos Eh, que guapa la chaqueta Eh, que guapa la chaqueta Un polado de navidad Un polado de navidad Raise your spirits SPIRIT SPIRIT Oye, pues tiene buena pinta Será la última peli que hizo Antes de pillarse en las vacaciones Habrá que verla Así que 11 de noviembre En cines Y el 18 de noviembre En streaming Pues me apunta la fecha Oh, y feliz cumpleaños Hugh Jackman Hasta luego y Teo